y hoy vamos a darle otra pasada a heavy rain para el que no lo sepa por si por un casual hay gente que no ha seguido mi trayectoria en el youtube y está aquí por primera vez ya he completado heavy rain con el peor de los finales posibles todo el mundo muerto excepto el asesino que está feliz saliéndose con la suya ya ahora sabiendo lo que hay que hacer pues me gustaría actuar un poquito diferente y que todo vaya mejor bueno al menos el twitter más libre para donar el youtube es jodido crack pues vamos a ver vamos a ver si es verdad vamos a ver cómo sale el experimento heavy rain este es el juego me ha gustado muchísimo dadme medio minutito y será yo me siento como si fuese el prota y he muerto pero un ángel en el cielo bueno en el cielo un ángel un ángel me ha dado una segunda oportunidad y me ha y todo esto era como esto es lo que podría haber pasado pero puedes evitarlo tiene una segunda oportunidad y quiero 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 evitarlo cuantic dream ahora veremos si está el volumen bien bueno al menos esto lo he visto ya no no hay más mensajes nuevos vale cargar menú principal nueva historia me gustaría eso sí darle a dificultad bueno a que le he dado bueno izan se colgó así que ángel no creo bueno no pero esto es lo que le enseñó el propio ángel no habéis visto esas películas tipo que bellos vivir en que bellos vivir pasa tal cual no voy a perder mucho el tiempo en mirarme al espejito lavarme las manitas no vamos directamente al grano esto es cuando todo le iba bien a izan nunca supimos en qué trabajaba a lo mejor ahora sí puedo trabajar puedo hacer cosas que no hice la primera vez aún no puedo manejarlo es feliz es muy feliz no voy a ir al balcón me voy directamente a bueno creo que tienes que ducharte no no me voy a duchar porque te iba a tener que duchar vístete sin más es ahora cuando me obligas a ducharte verdad vale ducha será mejor que me pegue una ducha y me vista antes de ir abajo no me puedo no te deja vestirte sin ducharte me he ido de compra recogeré a los niños del colegio a la hora de comer y luego volveré para preparar la fiesta de cumpleaños de jason no trabajes demasiado te quiero hola izan sabes que vas a morir hello good morning m silch good morning cómo te va buenas no buenas tardes le dice neo porque donde está neo es tardes y donde está m silch es good morning hay el pajarito lindo se llama merlin me acuerdo a ver si puedo evitar que le pase algo malo esta vez donde estaba la ducha aquí hay sitios que no comprobé no si si lo comprobé todo gira la cabeza para ver las acciones posibles gracias noa con su un rider gracias a todos y bienvenido por parte de noa que tal como te ha ido el directo noa te han dejado en casa tranquilita o ha habido mucha interrupción es maldo es el raider mantén pulsado los botones izquierdo y derecho y esta vez si hay alguna escena clave en la que la cague cargaré partida paciencia dice virgen charpullido veo que te lo has tomado en serio si si quiero bueno puede que sea una experiencia totalmente diferente por ejemplo recuerdo que en el primer capítulo con este señor me puse a ver dibujo animado y ya está pues ahora voy a intentar trabajar por ejemplo y eso ya lo convierte en un videojuego diferente voy a ayudar a la mujer abuela dando por saco me lo temía ay en qué dificultad está no he podido comprobarlo al iniciar no me dejaba ver a ver si así puedo ver con nivel de dificultad juego a videojuegos con regularidad ah sobre la marcha lo puedo cambiar juego a videojuegos de vez en cuando juego a videojuegos muy a menudo neo le pongo juego a videojuegos de vez en cuando es como que lo puedes decidir sobre la marcha ¿de qué trata este juego maravilloso Jair? es el mejor juego del mundo mira además acaba de venir el primer día donde se va a descubrir todo es como una película un drama un thriller vale hay un misterio y tú vas a manejar a cuatro protagonistas diferentes este es el prota principal es un padre de familia por ahora le va todo muy bien está casado tiene dos hijos pero todo va a empezar a complicarse y depende de nosotros si esa historia acaba fatal o acaba simplemente bueno menos menos mal ¿has empezado partida nueva? sí a mí así es lo he hecho soy masoquista pues sí porque la última vez ganó el malo le dice Krah está interesante está interesante anda Maffer haciendo jejeje jejeje mira esto brilla brilla por algún motivo hay los pensamientos del personaje cambian las ideas sí jardín trabajar vamos a trabajar cosa que no hicimos lo mejor será que me ponga a trabajar eso quiero nunca supimos en qué trabaja este señor jamás nunca eso no llegó a ocurrir ¿dónde pensáis que puede tener su despacho ordenador a lo mejor jardinero a lo mejor esta casa ni siquiera es suya son un matrimonio que viven en casa de otros señores más ricos todavía mira esto sí que tiene pinta de despacho soy arquitecto lo acabo de saber lo acabo de saber ahora a trabajar no a levantarte no a trabajar no te levantes no trabaja si trabaja mira Maffer mira como trabaja ahora pinta mira que trazo más recto y bonito he hecho y ahora otro y ahora trazamos la perpendicular así estoy haciendo cosas bien me acuerdo en mi juego original que solamente estuve viendo dibujo animado es como un niño de 12 años para las acciones que requieran precisión A pulsa tan pronto como aparezca W D S A cuando estás en la casa con el niño puedes ver los restos de tu trabajo Neo saluda con la patita a la gente el perro del malo se llama Max y así se reveló el asesino del origamín fue bonito ese momento a mí todo el mundo se acordó de ti punto de fuga eso así se llama el trazo ahí entre todas esas líneas rectas a que nunca habíais visto trabajar a este hombre qué bonita casa me acabo de marcar uy debes pulsar y mantener pulsados todos los botones indicados qué falso acá en México son las 11 estoy haciéndome menso en el trabajo y me divierto viendo a Epo muy bien hecho Álvaro muy bien hecho vengo de sacar a Max diría que os saluda pero se está lamiendo las partes esa es su manera de querernos lo primero que hice en mi primera partida fue trabajar ay a mí qué responsable yo ni siquiera sabía dónde estaba mi despacho jardín o puedo seguir trabajando no, no claro ahora sí que me va a dar más rabia todo lo mal que le va al niño porque me lo estoy currando en la primera partida es como que me lo merecía ahora simplemente voy a pensar el mundo es injusto soy un hombre trabajador que me ha costado mucho que me vaya bien un día lo estropea todo vamos a trabajar de lo lindo me encanta me siento artista Pablo hola oh me avisó una notificación que estaba qué rico qué rico verte me dice Pablo qué rico verte a ti también yo he estado sacando fotos de tu gameplay de Gabriel Knight porque tengo un trabajo que hacer de una escena perfecto es otro bonito juego que rejugar yo ahí lo dejo porque Twitch en Twitch me apetece jugar cosas que ya sé que me gustan mi firmita los planos van bien debería tenerlos terminados para el lunes mira como sonríe es feliz porque ha hecho su trabajo y no ha perdido el tiempo qué bien pues por mucho que lo intento no me salen bien los quick time event de dibujar tiene las manos más limpias del mundo para que no se le ensucie el dibujo pulsa F para dibujar me dice Blaku qué tal Blaku mira que busco los cuadrados blancos con letras dentro pero no salen no que me dejas dentro me dice muy bien no salen no salen no salen me da no salen Jardín. Es una experiencia totalmente diferente a lo que yo hice. Pero pon la mesa para el cumpleaños. Pero todavía no me lo ha ordenado mi mujer. Si no me lo ha ordenado, se supone que no sé lo que va a pasar aquí. Pero sí, voy a ir adentro. A mirar el frigorífico y todo. ¿Y por dónde voy? No me deja. Hay como una pared invisible que me impide pasar. ¡Trabaja! ¿Y si no es arquitecto y solo hace comisiones para un friki de las casas? ¿Te imaginas, Blanco? Dibujo hecho en cinco minutos y el resto del día libre. Totalmente realista. Mira, ya viene. ¿Tampoco te salen a la primera los quick time event de dibujar? Le dice el gato a Chino. Eponine, ¿te has los DLC de Javirrein? Ojalá... No. Así que hoy es tu gran día, ¿eh? Ya soy un adulto. Con diez años no eres precisamente un adulto, pero ya te queda menos. Ya puedo conducir tu coche. Creo que tendrás que esperar un poco para eso. El punto más crucial. Mantén pulsados los botones. Ahora sí que no hay motivo para que ella me odie. Vamos a hacerlo todo. Ayuda con la bolsa, las bolsas. Sí, lo he hecho todo. He avanzado bastante. Me queda pulir algunos detalles y tendré los planos listos para presentárselos al cliente. Tengo miles de cosas que hacer. No me va a dar tiempo a terminar antes de que lleguen los amigos de Jason. Sí. ¿Te ayudas? Efectivamente te ayudo. Debería haber platos en el armario del salón. Vamos al armario del salón. Aceptar. No hay problema. Yo me encargo. Platos, armario, salón. Y hacerlo con sumo cuidado. Ay, es así. Esa puerta se atasca todo el rato. Dale un buen golpe. Dale un buen golpe. Dale un buen golpe. Tienes que ser buena. Ayudando con la bolsa se evita la horca en la celda final. Uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y otro aquí. ¡No! Sí. Lo he hecho, mujer. Los cuatro. Ya está. Ahora puedo ayudar en algo más. Bolsitas. Frigorífico. ¡Opa! Hay más. Un café. Nunca me he hecho un café. ¿Qué estrés? ¿Qué haría 47? Sería mejor marido. No hace más que quejarse. Falla el quick time y ven y rompe los platos. No, eso ya lo hice en la primera partida. Si quieres ver cómo jugar Heavy Rain mal, mira mi partida del YouTube. Ethan. No sé si se lo he dicho hoy, señora Mars. Ay. Nos llamamos Mars. Pero la encuentro muy atractiva. Usted tampoco está mal, señor Mars. ¿Ese? De verdad ha sido como morir y tener una segunda oportunidad. Sé lo que estás pensando, Ethan. Pero este no es un buen momento. Lástima. ¿En serio? ¿Pensabas que estabas pensando en chingar? Tengo que concentrarme en la fiesta. Yo no estaba pensando eso, mujer. Solo quería disfrutar el momento. Qué mal pensada. Regalo. ¿Encontraste el regalo para Jason? Sí, lo recogí en la tienda esta mañana. Hemos tenido suerte. Era el último que quedaba. ¡Hola, Javitucci! ¿Cómo va? Eh, amigos. Jason. Jason parece feliz. Sí. Es increíble que ya tenga diez años. Parece que fue ayer cuando... Craba a pasar a su perrito. Ahora vuelve. Nos hacemos viejos. TDS. Géme. Uy, qué nombre. Te voy a llamar TDS. TDS. Ahora viene lo interesante del juego. A ver, a ver. ¿A qué hora llegan los amigos que llegan? Tengo curiosidad. No sé por dónde me saldrá el juego. Sobre las dos de la tarde. Oh, madre. Espero mantener la situación bajo control. No como el año pasado. No está de humor. Este no es buen momento. Que te atropellan al hijo. ¿Que le has comprado un ataúd? No digáis eso. Se supone que no sabemos nada. No, gracias. Ya me apaño yo. Ay, madre mía, mujer. Ay, una aceituna. Ñam, 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 ñam. Ah. Me encanta el día que estoy teniendo. Y no se parece en nada al que tuve la primera vez. Eh, tengo que ir a jugar con los niños. No, pero la mujer me regaña si hago esto. Un ataúd con una caja de Amazon ya sobra. Creí que habías comprado eso para los niños. Claro. Solo comprobaba que todavía funciona. Sí, claro. Ah. Lamento haber cogido eso porque eso ya lo hice la primera vez. Vamos a jugar con los chiquillos. Niños. Niños. Soy libre como el viento. Oye, cinco minutos, ¿eh, chicos? Después tenemos que comer que tus amigos llegarán pronto. Vale, he prometido, mamá. ¿Quién va primero? Yo primero. ¡No, yo primero! Cogí primero a Sean en mi partida original. Cogí a ese. Yo primero. Yo primero. Vosotros decidís. ¿Qué es libre? Dice, pobre diablo. Yo quiero hacer el helicóptero. Ahora me toca a mí. ¡Me toca a mí! ¿Sean? Al que muere. Segunda oportunidad. Vale, Jason. Hagamos el helicóptero. Ah, bueno, el otro lo acepta. Chú, 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 chú. ¡Qué día más feliz! Le ha gustado. Ahora me toca a mí. ¡Me toca a mí! ¡Sí! Y... Y... Vale, Sean. Prepárate. Allá vamos. Vamos a molestar a la madre. A la cocina. Vamos a molestar a la madre. No, no, no te voy a soltar. Ah, lo tienes que soltar sí o sí. No te deja pasar. ¡Qué día más feliz! Hoy vas a morir. No fue hoy. Es otro día. Hubo como una elipsis. Ah... Quiero... Ya dejarte en el suelo, niño. A ninguno. Vámonos tus potentes. Va, demuéstranos lo fuerte que eres. Cuidado. Esperad. Ese pesa mal. Jason. Ahora cogen el Sarah Picasso y se van a Carrefour. Ay, mi espalda. Lo que tenía que hacer un padre. Esto es la vida real, créeme. Ah, es aún. El otro es un caso perdido. No ganas por todos tus crímenes, malvado. Venga. Ríndete al feñique. Reza lo que sepas. Vamos a ganar. Vamos, Jason. Hoy ya. Ríndete. La victoria es mía. Cuidado. Sí, me encantó, me encantó. La primera vez... Hacer daño a los niños. Con la espada. Me las vas a pagar. Vamos. Esto va a dejar marca. Sí, Jason. Sigue. Cuidado. Ya. Vamos, Jason. Sí. Sí. Y yo. Ya está. Y ahora con el otro. No, no. No, el otro no. La comida está lista. Ya vamos. La custodia de la casa para ella. Y no deja ganar al niño. Le pega paliza. Al feñique. Ahora le saca un ojo y divorcio. Súbete sobre la espada y ataca desde arriba. Ah, eh, 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 eh. Marcan el asfalto. Peleas como un granjero. Ah. Referencias a Monkey, eh. Neo, Griffey Vibes. Sound. La comida está lista. Qué apropiado. Iré a buscarlo. Iré a buscarlo, el qué. Ah. Claro, ahora es cuando el pajarito. Ah. Qué pena. Qué pena. Nunca supimos por qué. Yo lo revisé antes de bajar. ¿Mola el gorro que lleva? Gracias, Javitucci. A mí me encanta. Juanlu lo odia. Está muerto. Para variar. Está muerto y es culpa mía. No, no lo es, Sound. Por supuesto que no es culpa tuya. Daría lo que fuera para que volviese a la vida. Sabes, Sound. Hay ciertas cosas que tienes que hacer. Me encantaría que hicieran un capítulo que fuera el niño intentando evitar que el pájaro muere. No es justo, papá. Y ha puesto, Baby Cage, que te cuesta. No es justo. Lo del pájaro que representaba, no me acuerdo. Pues la primera pérdida a la que se enfrenta el niño y mi manera de consolar. ¿Darías lo que fuera un dedo? Sí, sí, por ahí va. No puedo saltar nada de esto. Así que bueno, ahora es momento de concentrarme plenamente en el chat. El gorro bonito, me alegro que te lo hayas puesto de nuevo. Tampoco es justo que tu hermano se vaya a morir. Niño morido. El payaso, el payaso, el payaso tuvo mucha culpa en todo, ¿eh? Me gustaría echar un vistazo a unos zapatos para Sound. ¡Ah, que los zapatos eran para Sound! ¡Ay! Y yo pensaba que eran para ti. La juzgué muy duramente, ¿eh? Pensaba que era una mala madre por irse a comprar zapatos. Y eran para Sound. ¡Ay, zapatitos para Sound! Lo siento mucho. Eso lo cambia todo. ¡Ah! ¡Ah! Vamos a seguir a Jason. ¡Jason! 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 Pero ¿podrían entrar los cuatro a comprar zapatos? Podrían. ¡Jason! Pero Jason se aburre. Pobre payaso. Él ni hizo nada. Fue el niño el que se piró solo. ¿Cuánto darías? ¿Un 10? ¿20%? El pájaro de un poco de pisto está estupendo. Que no está la cosa para desperdiciar. Pues míralo. Por darle poco pisto. Lo que ha pasado. Comprar zapatos igual a cosa de mujeres según David Caja. Pero eran para el niño. Eran para el niño. Buffer. Yo también pensé la primera vez que eran para... Para ella. Jason, no debes alejarte. Ya lo sabes. Aquí hay mucha gente. Por favor, papá. ¿Me compras uno? Me encantaría tener uno. Por favor, papá. Anda. De acuerdo. Vamos a comprar un globo. ¡Genial! ¿Cómo te llamas, campeón? Jason. ¿Qué globo quieres, Jason? La familia unida en todo momento. Así los atropellan a los cuatro. ¡Jason! Da igual eso. El caso es que hace que vaya a la madre. Más chiste. Jason, espérame. Espera a tu padre, hijo. Aquí hay demasiada gente. Niño maleducado. De verdad. Quédese el cambio. Ah, mira. Qué rápido he sido esta vez. Jo, pues esta vez a tope, a tope. Me daría hasta tiempo, eh. Si me lo curro. Es imposible probarse unos zapatos con tanta gente. ¿Dónde está Jason? Estaba aquí hace un momento. Le compré un globo y al girarme había desaparecido. ¿Desaparecido? ¿Qué quieres decir? Quédate aquí. Iré a buscarlo. Vuelvo enseguida. ¿No está habiendo tanta agonía como la primera vez? ¡Jason! No. Aquí ya sabemos que no. Baja rápidamente. Dos dólares por un globo. La inflación nos come. Bueno, es más o menos lo que cuesta. Se aprovechan de la felicidad de un niño. ¡Jason! Tiki, 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 tiki. Ahí está. Bueno, ahí está. Y me salía para hacer algo. No. Me voy directamente a la calle. Si sabemos que fue ahí. Ahí, ahí, ahí. No. Te hace ir a por el globo rojo. Mujer, déjame buscarlo. A mí es casualidad que ponga a un niño con la misma camiseta al mismo globo. Todo igual. Maldito color verde. Todo el mundo de verde. ¡Ay! De Mackenzie Arpella. Muchísimas gracias por seguirme. Espero que te lo pases muy bien aquí. Estamos buscando a... ¡Jason! ¿Eh? ¿Pero a ti qué te pasa? ¡Jason! ¡Jason! Mira, allí hay globo rojo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Si lo hubiera buscado la mujer, igual lo salvan. Jason, no! Mujer, mujer tenía que ser. ¡Jason! ¡Jason! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No, Jason! ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡No! Sad. So, so sad. Cancel David Cage. Es segunda partida ahora que sabes que Palma te deberían dejar no saltar. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡El globo! Dos dólares a la porra. Sigo sin entender cómo muere. Es verdad, porque si lo estaba protegiendo el padre, el golpe fuerte lo tenía que haber recibido el padre. Y ha sido... Estaban en una calle de... Como mucho iría a 10, 20 por hora. No ha sido tan estrepitoso como para que se muera la primera el niño. Vete tú a saber. Como no, no han dejado ver. ¿El niño es tan imbécil? Es que la conductora es imbécil también. Ve que un niño va y atropella. Todos, todos imbéciles. Eponine, ¿10, 20 por hora? Ahora entiendo. ¡Ah! Estás en modo pique, Neo. Totalmente. Totalmente imbécil. El coche no tenía ABS. Y ahora pondrán un radar en esa avenida. Y unos volardos. Ahora sí, la conductora falló el Witten en Ebenz. Dreamerty, me había perdido tu mensaje. Lo siento mucho. Casi, casi se va para arriba y no lo veo. Muy buena, señorita. Estamos ahora haciendo las cosas mejor. En Heavy Rain. A lo mejor me paso cuatro años intentando cambiar las cosas. Qué va, qué va. Yo creo que con esta segunda vuelta ya irá bien. ¿Lo estás empezando otra vez? ¿Moriste o algo así? Se me murieron todos. El único que vivió fue el asesino. Fue el final feliz para el asesino. Murió de ataque cardíaco del susto, porque del golpe no. ¿Y en esa ciudad nadie lleva paraguas? Algunos sí, otros no. Me encanta que se te hayan muerto todos, dice Amin. Y lo peor es que no. Había muchas oportunidades para morirse. Y llegaron todos a lo más lejos posible. Madison se me murió en la última oportunidad en la que podía haber muerto Madison. Jaiden se murió en la última oportunidad en la que podía haber muerto Jaiden. Y digo, joder, para eso que se me hubieran muerto a la primera. Fue gracioso la muerte de Madison. Sí, sí. Sí. El que no sabe que hay varios finales, qué final tan oscuro. No lo juego más. Qué va, esto puede ser un juego muy feliz. Eponine, ¿en la última oportunidad? Claro, sí. No, Neo. Se podían haber vivido más que eso. Cuando lo jugué en PS3 creo que solo sobrevivió el prota. Bueno, pues... El mío se ahorcó. Se ahorcó. Dijo, lo he hecho todo mal. No me queda nada por lo que vivir. Fue terrible. Vamos a ver si ahora... Hola, papá. Atiendo perfectamente al niño. Voy a mirar su horario. Voy a hacerlo todo bien. Madison también la maté en la primera. Salté de la casa en llamas. Oh, ¿y saltar no era lo correcto? ¿Qué había que hacer entonces? Pues ve diciéndomelo porque yo me iba a tirar por la ventana también. Yo morí en la cama con Madison. Empecé... En llamas y me tumbé en la cama a morir. Ya puesto a morir, pues morimos a gustico en el colchón. ¿Cómo se ahorcó? ¿Cómo se ahorcó? Se ahorcó, se ahorcó a Min. Estaba en la celda. Todo el mundo asumía que él era el asesino. Y ya no tenía nada por lo que vivir. Y se ahorcó en mi final. Encerraron al padre como asesino del origami y murió el hijo. Joder, no se lleva ni un paraguas el pavo. Dos años después sigue lloviendo. Eso debe ser Irlanda. Y bueno, ¿qué gana el asesino haciendo eso? Ya lo estuvimos hablando, comandante. El asesino... Bueno, esto... Spoiler, spoiler. No os voy a decir quién es, pero os voy a decir que tiene un trauma muy fuerte de su pasado. Porque tenía un padre, un mal padre. Un mal padre que en un momento dado que su hermanito se estaba muriendo, ahogado por la lluvia, el padre no quiso ir a ayudarlo. Porque estaba bebiendo cerveza, pasando de todo. Y se le quedó eso tan... Bueno, el traumita. Traumita en el asesino. Que ahora quiere poner a prueba a los padres. A ver si son buenos o son malos. Y recrea todo el ritual. Lo que pasa que, bueno, es un poquito psicópata también. Porque muere mucha gente inocente en el proceso. Pero bueno. El asesino quiere encontrar al mejor padre del mundo. Y que un padre luche por su hijo. En mi final se queda Madison con Ethan. Y ella diciéndole, no te quedan hijos. Tranquilo, hacemos otro. A ver si yo llego a eso. ¿Lo ves? Madison se le murió a todo el mundo. A mí me dice que el gilipollas de Cage ha visto demasiado Indiana Jones. Y hay que meterse en la nevera con Madison. Ah, vale. Me meteré en la nevera con Madison. Best ending. Flipo con eso. No tenía ni idea de que se podría suicidar. Luego he estado comprobando que se suicidan en muchísimos finales, Ethan. En muchos de ellos es con pistola. Se pega un tiro delante de Madison. Si Madison vive y se te muere el niño y eso. Se pega un tiro. En dos finales diferentes. Y lo de ahorcarse, pues, en la cárcel. Porque no tiene pistola a mano. Que si no, también lo haría con pistola. No conozco a nadie que sin guía haya salvado a Madison. El asesino gana un ticket en el infierno Mendoza. Uy, ahora me tengo que concentrar. Siento si me dejo algún mensaje sin leer. Qué triste historia. Qué horror de juego. Es un drama. Nadie dijo que ser padre era fácil. Vale. Son casi las cinco. Le dejo ver un ratito de tele. Vamos a mirar el horario. Yo es que, claro. La primera vez estaba flipando. En plan. Cómo he llegado hasta aquí. ¿Por qué ya no tengo mi casa lujosa? Ve a mirar el horario primero. Uy. Snack. Homework. Dinner. Vale, vale. Snack. Snack. Le tengo que dar un poco de frutita. 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 No. 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 Salir. No. Frutita. Frutita. Vuelve. Vuelve y dale al niño snack. Sí. Que aquí pasa muy rápido la hora. Antes de que te des cuenta ya son las ocho. Coge. Ay no. Pero esto lo quiero para el niño. No para mí. No te pongas a beber zumo ahora. La voy a cagar otra vez. Me voy a poner a beber zumo. Que no. Que no. Y el niño me entra pasando hambre. Y perdiendo el tiempo y no haciendo los deberes. ¿Cómo le doy a snack? Niño. ¿Deberes? ¿Merienda? Es hora de merendar. A lo mejor si aún tiene hambre. Sí. Eso quiero. Dale. ¿Deberes no? Por favor le doy al pausa y me decís dónde encuentro el snack. Nada de teledeberes. No tiene un rato para merendar viendo la tele. Se pega un tiro. Pero madre mía. No sabía nada de esto y me he visto muchos finales. Pues se pega un tiro. Mi final favorito es cuando un personaje va y le escupen la tumba al asesino. ¿Un personaje? Pues será la... Loren. Así va la educación. Ya ha perdido un hijo. Ya ha perdido un hijo. ¿Alguien le ha dado a Nomad Soul de este mismo estudio? Lo haré. En un futuro lo voy a hacer yo. Tengo curiosidad. Luego, Epo, sube en una habitación ahí. Vídeos tristes y tu dibujo del inicio. Qué asco. Bebe de la botella. Puede comer fruta, pero es que no me deja cogerla. Yo lo intento otra vez. Fruta, fruta. Uf. Un momento. Lo siento. Inténtalo más. Coger naranja. La está mirando, la está mirando. La está mirando. No, se va. Es que se va, se va, se va. No me deja coger naranja. Y ya es la hora de dormir. Qué va. ¿Empezamos otra vez la escena? Qué maso. Porque las preguntas aún sí quiere merendar, ¿verdad? Pues no. O sí. Ah, merendar. ¿Dónde vas? ¿Vas solo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uf. Tengo un cuarto de herramientas y todo. Pero, ¿por qué se me ha metido el niño en esta habitación? Nunca había pasado eso. Nunca se me había metido el niño ahí. A lo mejor debes darle al pensamiento y después te deja coger naranja. Niño, ¿pero a dónde vas? Está buscando un globo. Niño, tómate el zumo, que tiene muchas vitaminas. Vamos a empezar otra vez la escena. Nada de merienda. Deberes. Grace. Ah, estaba en el servicio. No podía yo acompañarle ahí. Si Sean tiene hambre, puede cogerse algo él mismo. Sean todavía no ha hecho nada. Vamos a empezar otra vez. Tienes que preguntarle a Sean si quiere merendar. No pasa nada. Cargar. Padre e hijo. ¿Pero qué pasa? ¿Y por qué no puedo yo elegir mi padre e hijo? Sí, continuar. Logro desbloqueado, cumpleaños feliz. Y me lo carga ahora el logro. Porque tuve un día maravilloso. Estaba plantando un tordo el niño. Pero si esto da igual en la historia, lo importante es no morirte. Y hacer bien lo de Mars y ya está. Maffer, quiero logros. Te dan logros y completas bien lo del niño. Pero logro lo que dice Neo. Merienda. Es hora de la merienda. ¿Tienes hambre? Supongo que... Un poco. Veamos qué encontramos en la cocina. Frutita. Niño, frutita. Te la doy. Gracias, papá. Ah, bueno. Dame un logro, le dice. Uy, ¿puedo sentarme con él? ¿Qué bien? Esto lo cambia todo. Totalmente diferente. Pensamientos. Deberes. Deberes no. Deberes. Cuatro. Horario, tres. Todavía hay tiempo. Bueno, dice que todavía hay tiempo. ¿Qué hora es? Son las cinco. Él está merendando ahora. Tiene que hacer lo de ver a las seis. La cena a las siete. Y a las ocho, cama. ¿Puedo sentarme con él? Un rato. Mira. Hablar. Bien. ¿Quieres hablar un poco? ¿Hablar sobre qué? Sobre la vida. Sobre tus amigos. Sobre cómo van las cosas. No tengo nada que contar. ¿Jugar? ¿Qué te parece si jugamos juntos un rato? Prefiero ver la tele. ¿Colegio? ¿Qué tal las cosas en el colegio? ¿Tu profesora es simpática? Todo va bien, papá. Espérate. Me voy a retirar. No vaya a ser que le meta presión al niño. Que él quiere ver un poquito la tele. Déjale que vaya al servicio. Me voy a plantar delante del reloj. Todo el rato. Hasta que sean las seis. Bueno. Lee el periódico. ¿Qué niño más borde? Cría cuervos. Neo. Recuérdale que vea vídeos en el cuarto arriba. Que voy a cocinar y no podré escribir. Lo intentaré. ¿Qué ganas tenía de ver un directo tuyo? Me dice Merthyrx. Te sigo desde que creo hace varios años en YouTube. Pero apenas tenía tiempo para ver tus directos. Pues aquí me voy a quedar mucho tiempo. Vamos a ver qué hora es. Me voy arriba. Bueno. Yo voy a intentar hacer los deberes. No, no. Es que se me va a enfadar. Si no cumplo el horario a rajatabla se me enfadará. ¿Quieres hacer los deberes ahora? Por favor, papá. Déjame ver la tele un rato más. Lo haremos después. Vídeos. Vamos aquí. Ah. Aquí. Ver vídeos. Aquí no puedo ver vídeos. Vamos a ver si ya son las seis. Ah, el niño está malo. Voy a adelantarme y coger medicina. No. Esto no es la medicina. No. Medicina. Medicina. ¿Cómo puedo coger la medicina? No, esto no es la medicina. Vete. Este soy yo. Espera, 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 espera. Ahora leeré los mensajes porque van a ser las seis de la tarde y el niño tiene que hacer los deberes. ¿Enfermo? Te estás resfriando. Voy a ver si encuentro alguna medicina. Ya vamos fuera de horario. Ah, no, espera, que aquí tengo en la planta baja un servicio. ¿Puede que haya medicina aquí? Medicina, no. Esto es solo un váter. Ah. Medicina. Ya va fuera de horario el niño. Ya no está haciendo los deberes. Ya no los está haciendo. Ah. Medicina, medicina, medicina. Aquí. Venga, por favor. Que ahora el juego no me gaste una putada con la obra. No. Me lo va a hacer. Vamos. Niño. Yo le quité la tele y ni merendó ni nada. Mejor que la primera vez y que lo estoy haciendo. Niño. ¿Deberes? ¿Deberes? No. Vamos mal de tiempo, niño. Ahora. Creo que deberíamos ponernos con ello. Así nos lo quitamos de en medio. Vete a por tu bolsa y prepara todo en la cocina. Mira. Yo te ayudo. Mira. Oye, qué bien, ¿eh? Qué bien. Qué bien. Y en la cocina lo vamos a ir preparando todo. No sé si me dejarán... ...ir haciendo tiempo con la cena. Ah, entiende él solito la luz. Qué niño. No parece el mío. Qué bien. Qué benevolente ha sido el juego. Que me ha dejado hacerlo pese a que iba... ...15 minutos tarde. No, no. Levantarte, no. Sentarte con el niño. Por favor. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿O solo mirar? Se pasa el día en el lavabo. Este. ¿Soy yo o es que en el gráfico de este juego envejeció peor que Fahrenheit? Pues no lo sé. A mí me parece muy correcto. Recuerdo que intenté escribirte en Insta y nunca me respondiste. No leo mensaje en Insta. Eso a lo mejor me lo tengo que poner en el propio título del Insta. Pero en fin. Ojalá podamos llegar a ser muy amigos. Bueno, aquí estoy en los directos. Te seguía desde que publicaste el chat escolar. Por primera vez. Me encanta. ¿Tú eres? ¿Q? ¿Q puede ser? ¿Q? Una persona que me ha hablado en YouTube. Que se llama Q. Vamos a hacer la cena. Sin cena, cena. Es hora de cenar. Será mejor que prepare algo para eso. ¿Puedo ir a ver la tele? Tengo que preparar algo de cena. Ah, y la cena... ¿Alguien sabe dónde está la cena? El tiempo pasa. Si ese váter hablara... Ese niño pasa mucho tiempo ahí. Recuerda revisar los deberes cuando termine. Como buen padre. Llama al telepi. Nevera. Merienda y cena casi a la vez. Voy, 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 voy. Voy. ¡Ah! 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 No me deja. No me deja tocar la nevera. No me... No. Le digo que sin cena. No hay nada que yo pueda hacer. Otra vez la televisión. Niño, revisar deberes. A ver si me deja revisar deberes. Déjame ver. Muy bien. Parece que has terminado. Ve. ¡Qué bien, Neo! Somos un equipo genial para hacer niños. Tienen. Y mientras que haces la cena, a ver la tele. Vamos a ver. Cena, cena, cena. No me deja abrir. Frigorífico. No, no, no. 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 Bueno, estoy en horario todavía. ¡Ah! Pizza. Pizza. No, no, no. El zumito no. Dejar, dejar zumito. No, no. Me lo tengo que tomar ya. Neo, ¿qué hago? No. Abrir. Abrir otra vez. No me deja abrir otra vez. Socorro. Beth. Beth. Todavía estoy en horario de cena, ¿eh? Te deja dejarlo. ¿Me deja que no haya cena, Neo? Te deja dejarlo. Sí, bueno, me dejaba dejar el zumo. Vale. Entiendo. Estamos en horario todavía. Estamos en horario. Todo puede ir bien, pero no hay cena. No hay cena. No hay cena. No tengo comida. Soy un pringao. No hay teléfono para llamar. No hay nada. No, te dejaba dejar el zumo, pero dime, Neo, ¿dónde consigo la cena? Socorro. Necesito cenar. Habla con Sean. Solo me deja decirle sin cena. ¿Cena? ¿Quieres que te prepare la cena? Oh, sí. Tengo mucha hambre. Tiene mucha hambre. La tiene. Veré qué encuentro. Te aviso cuando esté lista. Ah, 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 pollo, sí, cerrar, 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 pollo al microondas, qué bien. Y ya estamos dentro de horario. Está todo bien. No le he hecho agujeritos ni nada. Un plato. Qué bien. Sí que es una experiencia totalmente diferente. No tiene buena pinta. No. Tiene que estar asqueroso. Ya puedes venir, Sean. Tu comida está lista. ¿Me la como yo? Ya voy. Creo que me dejaba sentarme y comérmelo yo, ¿eh? Dale de comer, que el crío va a pasar unos días chungos. Cierto. Le he dado medicina, ha hecho los deberes, ha tomado merienda. Soy un padre, que el crío va a pasar unos días chungos. Ojalá fuera así de rápido hacer la cena de verdad. Bueno, el tiempo aquí está multiplicado, la verdad. Habrán sido como unos cinco minutos reales. Yo me espero pacientemente a que termine. Ponte a leer a Schopenhauer, que va más acorde a tu edad. Dale de comer. Espero que no le des un portazo cuando toque dormir. No, no, le voy a leer un cuento. Vamos a dormir, niño. A dormir. Niño, dormir. Son casi las ocho. Y voy a dejar ahí la manzana. Son casi las ocho. Irse a la cama. Espérate a que sean las ocho, porque si no el niño te protesta. Irse a la cama. Vamos, Sound. A la cama. Todavía no estoy cansado. ¿Puedo quedarme un rato más? Un poquito más. Vale, esperaremos un poco antes de irnos a la cama. Pero no le digas nada a tu madre, ¿eh? Un poquito más. Cinco minutos más, diez minutos más. Eso el juego lo aprecia. No, no te vaya a quedar ahí dormido, niño. Niño. Por favor, papá. Estás delante de la tele. Perdona. Irse a la cama. Vamos, Sound. A la cama. Me va a decirte odio igualmente. ¿Puedo quedarme un rato más? Hay manera de que el niño no te odie. Ahora. ¿Hasta cuándo le estiro el sí, 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 sí? Se ha dejado medio plato. Qué desperdicio. A las ocho a dormir. Como el anuncio del pan de sándwich que se comía el padre el almuerzo del niño. A ver los loonies antes de dormir. De hecho, no. David Caja no lo aprecia. Voy a leerte un cuento. El niño que iba al centro comercial con la familia. Tienes que mandarle a la cama. Él solo no va a querer. ¡Que le mandes! ¡Ahhh! No. Eso no sería nada responsable, ¿verdad? Mañana tienes colegio. A dormir. De acuerdo, me voy. Ay, ha sido razonable. Venir conmigo. Buen niño. Lávate los dientes y ponte el pijama. En mi partida original me dijo te odio. Porque claro, no le había dado de merendar, ni pastilla, ni nada. Ahora está mansito, mansito, como un corderito. Porque la pastilla. Porque la pastilla. Punto. Te sigo. Es que eso es malcriar al niño, dice Virgen. Mira, luz. ¿Te sigo? ¿O va a ser muy invasor de la privacidad? ¿Me meto? No me deja el juego meterme. Le voy a esperar sentado en su cama. Voy encendiendo la luz. Dibujo. Oh. Shaum. No. ¿Cómo dibuja esa cosa tan fea, Shaum? Ah, qué bien lo hago. Buenas noches. Buenas noches, Shaum. Mi osito. No tengo mi oso, papá. El osito. Debes de haberlo dejado en algún lugar de la casa. ¿Tienes idea de dónde puede estar? No, papá. Por favor, no puedo dormir sin él. Pero te he dado pastilla. Lástima. Vale. Echaré un vistazo a ver si lo encuentro. Se le puede responder lástima. Me encanta. Vamos abajo. Los dientes, niño. Y además antes de tiempo. Deja que se toque solo. Espera, ¿qué? A ver, osito. ¿Lo habrás dejado aquí? Ahí te has dejado una manzana. ¿En la mochila? ¿Dónde se ha llevado el niño la mochila? Puff. Osito. El niño ha estado aquí, a lo mejor. Osito. 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 Es redonda. Donde la lavadora, enfrente de la cocina, dice a mí. Bien, bien, bien. Mira lo que tengo. Ah, tío. Pero ahora me da mucho más pena que el niño se ha secuestrado. Buenas noches. Le he cogido muchísimo más cariño ahora. ¿Por qué estás tan triste? No, ¿por qué estás tan triste tú? Creo que necesito algo de tiempo. Para que las cosas vuelvan a ser como eran. Sabes, papá. Lo que le pasó a Jason no fue culpa tuya. Buenas noches. Gracias, hijo. Necesitaba escuchar eso. Ojalá pudiera taparte. Darte un beso. Ah, de hecho, puedo. Qué bien cuando lo haces todo bien. Ay, le puedo dar beso. Habitación. Uy. Ay. Pero ese mareo tan turbio es por no ver cenado. No has comido nada todavía. Quizán. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? A ver, ya sabiendo lo que tengo que saber de toda la historia, ¿por qué tengo una figura de origami de perro en la mano? ¿Por qué? ¿Por qué? Teorías, por favor. Lástima, si hubiera sido Jason, sí buscaría el osito. Lavadora. Punky Brewster dibujó un asesino intentando matar a Henry. ¿En serio? No recuerdo ese capítulo. Logro desbloqueado un buen padre. Yes. ¿De origami hasta mí? ¿Cómo? ¿Cómo? Y tenemos ahora otro personaje en escena. Ya veremos cómo se llama. No os fiéis de las personas que parecen buenas. Típico gordito bonachón. ¿Se supone que el asesino ya lo está acosando? Sería la única respuesta. Entonces, el asesino casualmente sabe que este hombre a lo mejor lo droga. Lo droga de alguna manera. A lo mejor el zumo llevaba droga. Y el asesino aprovechado... Sí, sería la única explicación. Máfer. ¿Te la deja el asesino en la chaqueta? Es que no tiene sentido. El asesino le controla la mente con sus poderes telequinéticos origami minescos. Lauren Winter. ¿Te suena de algo? No, la verdad es que no. Y ahora te pago. Ah, ¿esa es Lauren Winter? Tercera planta. La última puerta a la izquierda, al final del pasillo. Vale, a ver si ahora me sale todo bien con ella. ¿Rollo advertencia? ¿Ganaste esta pelea en tu partida? Yo no, yo no. Yo tampoco. Tampoco. Bueno, tampoco... Perderla estrepitosamente habría supuesto morir. No morí. Pero... Me salió todo mal. Me tiré el resto del juego magullado. Lleno de cicatrices. ¿Loren Winter? Lo siento, solo recibo a clientes con cita. Ahí. He perdido. Son 50 dólares. No beso ni hago cosas raras. Por mí vale. ¿Le vale? Qué putero. Dale paliza ahora. Dale. This game is like Inception. The movie. Pon el dinero sobre la mesa. Son exactamente 10 minutos. Suena la alarma y se acabó. ¿Entendido? Vale. Dinero sobre la mesa. Que lo quiero hacer. Deberías quitarte la ropa. No tenemos todo el día. En realidad no soy un cliente. No. Perder la pelea no supone morir. Aunque la excusa es que Ethan hace origami también. Así random. Me llamo Scott Selby. Soy investigador privado. Las familias de las víctimas del asesino del... Tienes como bugs de audio, ¿no? En PS3 la canción de Selby... Sigue sonando. Ya le he dicho a la policía todo lo que sé. No tengo nada que añadir. Déjame en paz. Comprensivo. Convencer. El asesino merodea a sus anchas mientras hablamos. Volverá a matar si no le arrestan. Mi Johnny está muerto, así que qué más da. Insistir. Lo entiendo. Le he dado comprensivo. Sé por lo que estás pasando. ¿Ah, sí? ¿Sabes qué se siente al encontrar el cuerpo de tu hijo en un descampado? Lo siento, pero creo que no tienes ni idea de por lo que estoy pasando, señor Selby. Conmover. Si no encontramos al asesino, habrá más madres que descubran el cuerpo de su hijo en un descampado. Pero tienes razón. ¿Qué más da? Ya no es tu problema, ¿cierto? Ay, nunca he visto la foto del hijo de esta. ¿Qué quieres saber? Y ella nunca me ha hablado de su hijo tampoco. Esto es diferente ya. Johnny. Háblame de Johnny. ¿Qué tipo de niño era? Johnny era un chico muy bueno. A veces... Se peleaba con otros niños que me llamaban... Ya sabes. A su manera creo que entendía lo que pasaba. ¿Padre de Johnny? Háblame del padre de Johnny. Era un mal hombre. Un perdedor sin trabajo al que le gustaba pegarme después de beber. Se fue el día que Johnny desapareció. Pausamos. Aquí sabemos que el asesino del origami... A ver si el patrón es coger a malos padres. Siempre es coger a malos padres. Pero Ethan no es mal padre. De hecho estoy haciendo un juego redondo, redondísimo, que es todo lo contrario, mal padre. ¿Por qué después coge a Sean? No tiene sentido. Yo entiendo su patrón es buscar a familias pobres, madres prostitutas, que lo están pasando mal, como era la propia familia del asesino. Y padres de esta galaña. Cobarde. Mira, en esta segunda pasada le voy a encontrar todos los fallos que yo le veo. Todos los fallos argumentales. Creo que se fuera. La incoherencia. ¿Dejaste al niño sin vigilar y murió atropellado por su desatención? No, lo estoy dejando. Qué valiente. Desaparición. ¿Cómo desapareció tu hijo? Solía ir a jugar con los niños del vecindario después del colegio. Pensé eso. ¿Por qué escoger al prota? ¿Por qué? Igual porque se separaron. Pero no encaja con el patrón. No tiene sentido ninguno. Pistas. ¿Encontraron algo en el descampado? ¿Alguna pista o testigo? No. Dijeron que seguramente se habría escapado y que terminaría volviendo. Su cuerpo apareció cinco días después con una figura de origami en las manos y una orquídea en el pecho. Yo no llegué tan lejos. En mi partida no supe nada. La tía no quiso hablar conmigo. ¿Puedo moverme? ¿Sentarme? ¿O qué? Si recuerdas algo, el más mínimo detalle, llámame. Sí, lo que dice Neo. No, Neo. No. Lo que dice Neo a mí no me convence. Bueno, Sepo, ¿qué te va pareciendo tanto Twitch como el juego? El juego me está encantando y Twitch me está encantando. Ya está. No hay más que decir, señoría. Me dice Gorka. ¿Por qué quiere saber hasta dónde son capaces de llegar? Y tras ver lo de Ethan la primera vez, por eso quiere ponerle a prueba. Pero es que ya se sabe que Ethan es de alta alcurnia. Tiene buena educación, buenos valores. No es como los padres perdedores borrachos a los que se enfrenta normalmente. Que el resto de las otras ocho víctimas son así. Son hijos de padres perdedores. No de Ethan. ¿Cómo me puedo ir aquí? Aquí. ¿Qué ha vuelto? Bien. Me alegro mucho por ti, entonces. Que disfrutes. Oh, oh. Oh. Le voy a dejar morir. Ya sabiendo lo que sé. No te deja el juego. Librarte. Pobrecito. No creo que eso le importe mientras cumpla el requisito que he dicho. Rompe la puerta. Rompela. ¿Qué quieres, capullo? ¿Loren? ¿Va todo bien? Oh, está en el suelo. Tengo que protegerla. Patadón. Otra vez tú. Si buscas problemas, los has encontrado. Te voy a destrozar. W. Esto. 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 Por una. TROY. TROY. O llamaré a la poli. TROY. Voy a llamar a la PASMA. S. W. W. Joder, madre mía. Estamos haciendo aquí un destrozo en el motel. ¿Qué culpa tendrán? Ay. Ay. No. Eso no le falla al juego. A mí no me engañe. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿He ganado yo? ¿O has ganado él? He fallado dos. Dos de un millón. ¿Estás bien? Mejor que él, supongo. Sí. Me he ganado yo. Un ex cliente que cree que es mi dueño. Se estaba poniendo violento. Revientale. Dale con el martillo. Ya sabemos de por qué el niñito respiraba como cochinito. Ah, claro. Eso es spoiler, pero me encanta. Lamento todo este lío. Pero sí. Señor Shelby. Sí. Gracias. La casa no es tuya. La puedes romper tranquila. No creo que eso le importe mientras cumpla el requisito. Esto ya lo hemos visto antes. Ahora he quedado en buenos términos con Loren. Me aprecia. La salvaré cuando llegue el momento. Logro desbloqueado Sabueso. Logro desbloqueado Caballero Blanco. ¿Cuántas cosas? Sí. Neo. Logros. Martes. 17 centímetros cúbicos. Ay, Jaden. Llega el turno de Jaden. Cojo mis gafitas. Me falta la tripta. Lo voy a intentar. Mírale cómo le tiembla todo, pobrecito. Mira. No consuma drogas. Yo quiero sus gafas. Joder. Pues exactamente esta. Yo no sé si habrá alguna manera. Alguna tienda friki donde conseguirla. Es gorrito de directos. Mucho martes y es bueno para la salud, pero cero triptos. Vale. Mucho martes sí, cero triptos. Sí. Quiero pasar. La zona está acordonada, señor. Por favor, aléjese. Placa. Agente Norman Jaden. FBI. ¿Lleva algo que lo identifique, señor Jaden? Sí. Sí, claro. Eso me lo podía ver yo. Puede pasar. He hecho falso en casa, pero bueno. Está aquí el agente Blake. Busco al teniente Carter Blake. ¿Está por aquí? Lo vi llegar hace un rato. Está por alguna parte. Gracias. Creo que voy a intentar sacar un logro con Jaden, que es en la parte del psicólogo, dejar que le pegue Blake todo el rato, no intervenir. Y entonces yo voy a ser el poli malo. Ya conseguí el logro poli bueno. Y voy a ser malo con Jaden. Muffer tuvo sus gafas. Y su corazón. No, eso no. Ay, no. No me acordaba de ese otro. ¿Eh? ¿Puedo andar? Au. Blake. Blake. No, Blake es preguntar a la gente. ¿Tú eres Blake? ¿Tú eres Blake? Pero como yo ya sé qué pinta tiene Blake. Todo esto es importante. Luego son pistas y pistas. No está relacionado con la investigación. ¿Algo más? Mira. Polen de polen de polen disminuye rápidamente por la lluvia, pero aumenta en dirección al cuerpo. ¿Qué te está pareciendo tu primer directo jugando en Twitch, Eponilla? Eh, bueno, si no contamos el Hitman del otro día, este sí que sería el primero. Pues me está pareciendo súper cómodo. Está muy bien. Vamos a ver el cuerpo. Es la primera vez que me interrumpe. Teniente Blake, soy el agente Norman Jayden. Se supone que no nos conocíamos todavía. Pasé por su oficina. Me dijeron que estaría aquí. Si lo que buscas es lluvia, cadáveres y autopistas, has venido al sitio adecuado. Mike, ¿puedes decirle al capullo del bulldozer que pare durante cinco minutos? No puedo pensar. Enseguida, teniente. Es verdad, perdón. Hoy tengo la cabeza fatal, no te preocupes. Yo también me siento como si esta fuera la primera vez oficial. Hechos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Un tipo que estaba sacando a mear a su perro encontró el cadáver esta mañana alrededor de las seis. No sabemos mucho más. Por lo que hemos visto, parece obra del asesino del origami. ¿Qué? Oh, no ir. Escucha, ya veo que estás ocupado. Solo echaré un vistazo, si no te importa. Tú mismo. Bien, has sido borde. No me voy a llevar bien contigo, Blake. Ven a verme si descubres algo, ¿vale? Ahora estamos en el mismo equipo. No es cierto, vengo del futuro. Y en el futuro ese me morí y tú te quedaste con mis gafas. Eres un desgraciado, Blake. Bueno. Gafitas. Ah, gafitas. Vengo del futuro. Proviene de uno de los policías presentes. Allí hay más. Bueno, aquí sí que voy a recoger en cuanto pueda. No creo que me den... Uy, me he quitado las gafas. Llévate bien con Blake. Hay que ser buena gente. Sí. Si me llevo bien con él, él me querrá. Venga, venga. Me voy. Pensamientos. Tren, Blake. Empapado, Bolen. Bolen de Orquídea. Algo que el asesino no pudo controlar. ¿Podremos seguirlo hasta su origen? Estoy aquí, Blake. ¿Y ahora qué? ¿Nos podemos ir? ¿Policía? Hay demasiada gente aquí. Van a arruinar la escena del crimen. ¿Cuerpo? Ah, no he mirado el cuerpo. Ahora sí, a lo mejor me deja. Hay que hacer las cosas diferentes. Coge ADN. Coge, coge. Coge. ¿Revisa todas las pruebas? Tiene que ser buen efebellano. Efebellano. Mirada. Tiene la cara cubierta de barro. Como las otras víctimas. Herida superficial en el muslo derecho. El análisis de la sangre sugiere herida post-morte. Causada probablemente... Algo parada. Otro. A ver, si el asesino está tan traumatizado por esos malos padres. Es que un mal padre no le va a pesar en la conciencia la muerte del hijo. Es que ahí pierde el hijo siempre. Pierde el hijo, la madre y la gente que quiera al hijo. El padre no pierde en ningún caso. No habría sido más coherente que si hubiese hecho asesino en serie de malos padres. Y que toda esa tortura y sufrimiento se lo ocasionara a los padres. Y los dejara morir entre terribles sufrimientos ahogados en la lluvia. Digo yo. Vaya. Continuar. El informe sanguíneo indica un avanzado y prolongado estado de agotamiento. Sí, pero es ficción y no sería tan bonito. A ver. Una pequeña figura de origami en la mano derecha. Cógele polen. Los dedos se quedaron rígidos tras la muerte. Ah, hay un perrito. Vocecita súper baja en escenas como esta. Hombre, habría sido lo lógico, pero como dice Maffer es ficción y se pasan la lógica por donde les cabe. Bueno, ya está, revisado. Vamos al polen. Polen, polen, polen. Lo he tocado antes. No sé si ya contará como que tengo polen. Sí, el polen era para venir aquí. Y ya está. Blake, lo he hecho todo. Me voy a casa. Irse. Eso me ha pasado a mí también. En las cinemáticas apenas se oían las voces. Los asesinos reales son más aburridos y asquerosos. Hay que darles más chicha. Vámonos a casa. Bueno, a la oficina. Y creo que ahora venía la escena del parque. Hacemos la escena del parque y ya. Y lo dejamos aquí por hoy. He vuelto otra vez. Bienvenido otra vez, comandante. Eso se parece a Lucas Kane, pero en HD. Un poquito. Un poquito. Has desbloqueado nueva bonificación. No ha habido logro. ¿Qué ves ahí? Un murciélago. Un murciélago. ¿Qué ves ahí? Un lobo. La cabeza de un lobo. ¿Qué ves ahí? Un cangrejo. No, voy a ser diferente. Caras. Dos caras de espaldas. Veo la muerte, pero voy a decir sombra. Una sombra... Una sombra amenazante. Tengo los resultados de tus escáneres. Todo parece normal. No hay daño físico debido al accidente. Pero estoy preocupado por tu condición psicológica. Poterviento. Sé que no es fácil, pero debes empezar de nuevo, Ethan. No eres responsable de lo ocurrido. Jason está muerto por mi culpa. Todavía estaría vivo si lo hubiese vigilado. Fue un accidente. Los accidentes ocurren. No puedes estar toda la vida culpándote por la muerte de tu hijo. ¿Cómo estás aún? Distante, decepcionado, infeliz. Sé que es muy infeliz. No puede comprender por qué soy incapaz de quererlo. Soy incapaz de quererlo, pero sí lo hice muy bien. ¿Y tú, Ethan? ¿Qué sientes tú? Siento amor por él. Deprimido, muerto, anestesiado. Bueno, muerto. Dejé de vivir en el momento en que Jason dejó de hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué quería tanto a Jason? Cuando nos atropelló el coche. Porque no soy capaz de seguir con mi vida y querer a Sean. ¿Hay algo más que quieras decirme, Ethan? Sí. Memoria. Pérdida de conciencia, esquizofrenia. Nada, no le digan nada. Así no se chivará al FBI. Bueno, es un hijo que se muere. No se sobrevive a un accidente tan traumático. No me siento precisamente afortunado, doctor. Tenía libros ahí con títulos. Podéis echar un vistazo. Son las 4 y 10 de la tarde. Hay que memorizarlo todo. El niño lleva pantalones verdes, chaqueta beige. ¿Jugar? ¿No vas a jugar con los otros niños? No me apetece. Pues conmigo. ¿Hambriento? ¿Quieres comer algo? Sí quiere, ¿eh? ¿Colegio? ¿Qué tal te ha ido hoy en el colegio? La profesora me ha regañado por volver a llegar tarde. Me mandará a casa si vuelve a ocurrir. Lo siento mucho, Sam. La próxima vez lo haremos bien, ¿vale? Problema. ¿Ocurre algo, Sam? No, estoy bien. Dice que está bien. Le creo. Vamos a jugar, Sean. Vamos. ¿Cómo puedo fomentar que juguemos? Balancín. Hace siglos que no subo un balancín. ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Sí! Parece feliz. ¡Sí! La chaqueta tiene dos bolsillos de botones, dos cordones. Anota, anota. A ver si me sale bien. ¡Vamos, papá! ¡Hazme volar! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué fácil! Es un niño fácil. Espero que al final de este día no pierda la memoria y te secuestren en esa laguna, ¿eh, hijo mío? Se ve un poco gracioso el men en el sube y baja. Beige, camisa verde, cuatro de la tarde. Vale. Vamos a esta cosa que da vuelta, al girador. Vamos, girador. ¿Te apetece subirte aquí? Seguro que puedo empujarte tan rápido que saldrás disparado. ¡Genial! Ahora tendré que girar con la muñeca, ya verás tú. ¡Vamos! Tiquitiano, ¿eh, con... Tiquitiano, eh, con... ¡Uuuuuh! ¡Vamos, papá! ¡Ah! ¿Era mantener? Quizá. No, no quiero fallar. Quiero hacerlo bien. ¿Era mantener, Neo? El niño está decepcionado. ¡Socorro! ¿Es mantener? Yo lo llamaría Carrusel. ¡Ah! 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 ¡Socorro! ¡No! Espera todo el rato, pulsando muchas veces. No, manteniéndonos, porque lo he intentado, Kray. Y... Y no. ¡Mira cómo me viene! ¡Ay, ha sido terrible! Hemos perdido la oportunidad de que tenga un día memorable. ¡Vamos al columpio! ¡Hay un columpio! Recuerdo que había un columpio. ¡Ah, mira, hay comida! ¡Te compro comida! ¡Comida, comida! Eso nunca lo he intentado hacer. ¡Se puede, chicles! Quiero un paquete de chicles de... Fresa, por favor. Gracias. ¿Niño? ¿Ya? ¿Ya has desaparecido? ¿Ya? No. No. ¿Sí? No, está ahí sentado. ¿Mantenendo el mouse? Sí, sí. Lo he intentado primero, manteniendo el mouse. ¿Qué? Te he comprado unos chicles. Odio la fresa. ¿Qué? Gracias. Te lo agradezco de todos modos. No, irse no. Vamos a tener un día memorable. A lo mejor aquí puedes jugar. ¿Puedes comprar otra cosa? ¿Chicles de melón? No. ¿Tío vivo? No. Creo que hay que darle a irse. Y ya el niño decidirá subirse en el tío vivo después. Y aquí. ¡Columpio! ¿Quieres montarte en el columpio? Yo te empujo. Vale. Vale, vale, vale. El niño está animado. A lo mejor si hago dos de tres juegos bien... No, no. Yo creo que tienen que ser todos para el logro. ¡Zas! En toda la boca. Tiki-ti. Tiki-ti. Y... Soltar. Tiki-ti. ¡Ah! Joder. Papá, ¿no estás empujando? Lo siento mucho, hijo mío. Te digo lo mismo que te dije la otra vez. Los quiz time events... Tiki-ti. Tiki-ti. Tiki. Vamos, papá. Más alto. Tiki. 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 Se ríe. Bueno. Dos de tres. Juegos. Por favor, niño, ya... Ha sido genial. Le ha gustado. Buen chico. Irse. Parece que va a llover. Será mejor que nos vayamos. No, tío vivo. No, no, tío vivo. En mi versión había tío vivo. No vamos a tener tío vivo. Bueno, me voy con el chaval. Papá, embárcame en la casa del vecino. Sabes, a veces me acuerdo de antes. De cuando Jason todavía estaba aquí. A veces me gustaría que todo pudiera ser como antes. Ya. Chaval. Yo también, Sam. Yo también. ¿Qué? Eh, papá. Sí. ¿Puedo dar una vuelta en el carrusel? ¿Puedo? Sí, puedes, puedes. Claro. Elige un caballo y móntate. Yo te voy sacando el ticket. ¿Y si no te saco el ticket? Tío muerto. Ahora se le pierde el niño. Ahí son dólares. Mira, vale más barato el tío vivo que el globo. ¿Ya ha pagado? ¿Cuándo empieza esto? ¿Niño? ¿Está subido ahí? Sí, está subido ahí. Nunca te llegué a ver subido la otra vez, eh. Ni te dije adiós con la manita. Me quedé todo el rato hablando con la gente del chat. Ahí. Con el taquillero. Ah, uy. Siempre, siempre fallo ahí. Siempre. Ahora no tengo excusa. Claro, así te conviertes en la única razón por la que busco a la Ceci. ¡Chao! 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 Vamos al parque. Estoy corriendo más que nunca, eh. Bueno. Gente, nos vamos despidiendo. ¡Chao! ¡Chao! Nada, me voy a casa. Me voy a casa. Ya es obvio que no puedo hacer nada. Sí, sí. ¡Chao! 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 ¡Oh! No, no, no. Y otra vez un origami en la manita. Juego tramposísimo. Falsísimo. Bueno. Nueva bonificación. Logro desbloqueado. Buenos amigos. Sí que me ha salido el logro de hacer todo bien en el parque. Perfecto. Y ahora le tocaría a Jaden, pero eso será el comienzo del próximo capítulo. El jueves. Mira, genial. Yes. Lo dejamos aquí. Heavy Rain. Bueno. Os doy las gracias por haberme acompañado este ratillo. Os deseo que paséis buena noche, que tengáis buena cena, buen día mañana. Y bueno, a lo mejor, a lo mejor me pongo aquí un ratito por la tarde, pero no sería para Heavy Rain. Sería para deciros hola, qué tal. O a lo mejor no. Pero en cualquier caso, a las seis y media. El jueves aquí nos vemos. Buenas noches. Gracias. Adiós. 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 ¡Gloria! ¡Gloria!